Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y Tirano Hasberry ya está en el mundo de duelos y ahorita les voy a enseñar 3 decks para poder farmear efectivamente a Tirano los voy a poner en orden de más efectivos a menos efectivos, bueno lo que yo considero más efectivo a menos efectivo y ya ustedes decidirán cual elegir, de todas maneras aquí a la izquierda estarán viendo los minutos en donde sale cada uno de esos decks o sea las explicaciones de cada uno de esos decks, pero bueno vámonos con el primero primero es con Yu-Bel, el que más recomiendo va a ser el de Yu-Bel, siento que tiene más porcentaje de victorias y aparte obtiene todos los puntos, entonces creo que este es de los mejores y simplemente necesitas usar la habilidad de Me Llamo Yu-Bel con Yu-Bel por supuesto usar las 3 copias de Yu-Bel, usar Yu-Bel Terror Encarnado y usar Yu-Bel La Peor Pesadilla la verdad es que Yu-Bel la Peor Pesadilla no está necesario, pero lo ponemos para poderlo descartar usando al dragón de montaje, esta carta la obtienes por subir de nivel a el oficial Truch entonces si no la tienes, no vas a subir de nivel al oficial Truch y listo de todas maneras también hay sustituciones como el calculador, pero no la recomiendo por el hecho de que el calculador va a necesitar equiparlo o subirle algún ataque o algo así entonces es mejor nada más el dragón de montaje para que sea más sencillo el farmeón bueno, en total lo que necesitamos es sacar un Yu-Bel y una forma de destruir a Yu-Bel entonces aquí tenemos 5 Yu-Bel debido a que la habilidad de Me Llamo Yu-Bel cambia a uno de estos por un Yu-Bel común y corriente y aparte tenemos Zánganos para poder sacar a Yu-Bel si tú no tienes Zánganos lo que puedes hacer es poner jarras de codicia o cartas de robo simplemente para acelerar un poco también, como dije vamos a necesitar destruir a Yu-Bel podemos usar la isla del rey de fuego, podemos usar el Yaksha y también tenemos el planetario para sacar la isla precisamente entonces hay muchas cosas para destruir a Yu-Bel creo que aquí tengo 8 formas de destruir a Yu-Bel y aparte también Zángan puede sacar fácilmente al planetario para poder sacar esto y acelerar muchísimo tu deck o también bueno, cualquier cosa y ya lo último es el combo final vasallo, pasajes de todos los tesoros para atacar directamente y doble ataque unido, nuestro monstruo va a tener casi 9000 puntos de ataque entonces con doble ataque unido es más que suficiente vas a tener casi 18000, no importa lo que haga Tirano al final no va a ser suficiente para poder sobrevivir al ataque de 18000 de ataque ah, Tirano no tiene absolutamente nada para negarte el ataque final nada más tiene para aumentar su punto de vida pero pues ya le vas a hacer más de 10.000 puntos de daño entonces no hay necesidad de poner flechas ante hechizo así que cualquier de gente que tenga flechas ante hechizo no le hagan caso porque no la necesitan no es necesitar flechas ante hechizo entonces ya con esto es más que suficiente ah, por cierto, abajo en la descripción ya no voy a dejar las cartas sino lo que voy a hacer es dejarles el URL les voy a poner compartir y aquí les voy a poner el URL para que ustedes simplemente le piquen al URL y ya puedan copiar el deck obviamente si no tienen las cartas les van a salir las cartas en gris por ejemplo, si no tienen a los zánganos les va a salir las cartas en gris ustedes no más quitenlas y pongan jarras de codicia o otro planetario y listo la verdad es que es la mejor forma de compartirlo creo que si están en Steam creo que no les va a funcionar esto pero de todas maneras para los que estén en celular si ustedes tienen un dispositivo, un celular pues mejor en el celular lo copian y listo así es mucho más fácil y bueno también para los que no sepan dónde salen las cartas simplemente píquenle a cualquier carta luego píquenle cómo obtener y ahí les vas a decir exactamente dónde conseguir todas las cartas entonces en la descripción dejaré todos los decks y también los minutos en los que sale cada uno de estos decks para que simplemente ustedes le piquen y listo vayan a ese deck vean la explicación y bye pero bueno ahora sí vamos a ver la repetición todas estas repeticiones fueron en vivo si ustedes quieren ver el en vivo las primeras reacciones que tuvimos a este nuevo personaje ahorita será aparecido en la parte derecha superior de la pantalla y bueno ahora sí los dejo con la repetición pues vamos a intentar con Yubel no le iba a tocar a tus monedas vamos a ver listo GG boom podemos sacar de hecho podemos sacar varias cosas varias cosas diferentes vamos a sacar el pato finder ya sé que también puedo sacar un jackshot sería lo mismo ah tenía que sacar a ese bato pato finder boom ah de hecho pude haberla regresado se me olvidó se me olvidó que pude haberla regresado con la habilidad y ya con eso sacarla ya será mi deck boom destrucción activa el efecto remueve convoca activa el efecto mira ahí si hubiera tenido al al que regresa la mano pudo fácilmente haber sacrificado porque los dos los convocó de un modo especial ambos monstruos los había convocado de un modo especial tenía su invocación normal en ese momento entonces fácilmente me pudo haber regresado a Yuvel puede destruir un monstruo en tu mano vale tiene el oviraptor que buscar capas de impide seleccionar a sus propios monstruos también Nani evacuación si si tiene muchas formas de convocar de modo especial acabo de acuerdo ¡Suscríbete! 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 Vale, todavía puedo tirar una carta más Solo me queda un ataque unido ¿Y esa carta? Ah, cierto, es que tengo los doble Yuvel, ¿no? Ok, puedo tirar a Yaksha entonces Está haciendo por si tiene algo que destruya A ver, vamos a ver Ultimate Tirano Ahí está, ya tengo mis tres cartas Para este, tengo esta, esta Me falta un ataque unido Ahí está su campo, mundo perdido Mundo perdido, me presecciono un token Me lo ataca Zangano Vale, entonces si convoca de modo normal Me lo convo con token Y al mismo tiempo lo destruye Vale Ultimate Tirano Ahí está la animación ¿Y el targetea? No, el targetea Se trabó Busca de fósiles Ok Me voy a destruir a los dos Vale Vale Y... vale La hora de la verdad Nani Ah Sí, sí le baja mucho Sí le baja mucho Y... Dos maneras Dos mil ochocientos De ataque Sí Y aquí te cae directamente Sí ¡Bum! Mil Ok Ok, sí No necesitan los tres ataques unidos Nada más con dos es más que suficiente Porque tu... Tu cosa esa va a tener Un chingo de ataque ¡Uuuuuh! ¡Trenta y un gemas! ¡Trenta y un gemitas! Por eso es que siempre hay que seguir farmeando Bueno, parece que sí Yuvel es más efectivo Que el de Claudians Pero bueno Vamos a el segundo deck De hecho, este deck lo iba a probar en vivo Pero debido a que no me salió Tirano otra vez Y los que me salían eran de nivel 30 Entonces, ni modo Tendré que también usar una repetición para este deck Una disculpa por eso Pero bueno, de todas maneras fue en vivo En vivo y en directo Pero bueno Vamos a ver cuál es el deck De hecho ya está mejorado Un poquito mejorado Para que pueda ser mucho mejor Ya que en el directo tuvimos un pequeño problema Y fue que nos regresó a nuestros monstruos Justamente en el turno final De todas maneras Este deck acelera tanto Que es muy difícil que vaya a sacar Las cartas necesarias para podernos regresar Pero aún así Para que no nos pueda regresar cartas Voy a poner un rebote Si ustedes quieren pueden poner dos rebotes Esta se obtiene de Electric Overload En caso de que no lo tengas No te preocupes Como dije Pues la verdad es que es muy difícil que lo haga Y por qué pongo nada más uno Porque si no regresa En los primeros turnos No hay ningún problema Podemos volver a convocar a los monstruos Y podemos volver a empezar a tener Nuestros contadores Pero bueno De todas maneras Por si los últimos turnos Así como me pasó a mí Y como se los voy a mostrar en la repetición Por si los últimos turnos Te quieren regresar los monstruos a tu mano Ponemos el rebote Y también Es importante tener La buena admin Para poder asegurarse De que el rebote No esté hasta el fondo del deck Con que uses una o dos buenas admins Ya es más que suficiente ¿Qué es lo que hace este deck? Simplemente Tenemos que convocar Claudianos Cualquier Claudiano Que diga al principio Esta carta no puede ser destruido En batalla Cualquiera que tengas Lo metes Y listo Si brilla Es mucho mejor Y también vamos a usar Robar sentido nivel bajo Para poder robar Cualquiera de estos Tres Claudianos ¿Por qué nada más tres? Porque solo vamos a poner los tres Y uno de ellos Lo vamos a sacrificar El que tenga menos contadores Es el que vamos a sacrificar Y el truco Es que Ponemos el santuario en el cielo O barrera espiritual Para que no nos puedan hacer daño Daño de batalla Entonces ya con eso No son destruidos Y aparte no recibimos daño Listo Aparte de eso Tenemos que ponerle más contadores Chilledo y Claudiano Es la respuesta Cada turno Se le pondrá un contador A todos los monstruos Bocardillas en el campo Incluidos a los de tu oponente Y al final Vamos a sacrificar El que tenga menos contadores Para convocar al Nimbusman Y así que tenga Mucho ataque Tirano no tiene absolutamente Nada como para negarte De ataque Lo único que tiene Es para aumentarse vida Pero la verdad Si le estás haciendo Diez mil daño Pues no es necesario Preocuparte por eso No necesitas fecha de hechizo Y bueno Todas las demás cartas Son puras cartas De robo Como dije Simplemente para acelerar el deck Asegurar que robes Las cartas que necesitas Lo antes posible Y listo Principalmente Las cartas que necesitas Lo antes posible Son un santuario O la barra espiritual Si ya tienes un santuario Ya no tienes que activar La barra espiritual Mejor guárdate El espacio en el campo Para poder robar más cartas Y también para los chillidos Pero bueno Ahora si los dejo Con la repetición De este deck Vamos a ver Vamos a ver como nos va Para que destruya el mundo jurástico O la trampa que destruya todo Pero según yo Si él no Si él no ve algo Que le pueda causar problemas No lo va a hacer Efectivamente 30 cartas Listo GG Ok Stego Vale No hace nada Legado del Yata Buena admin Uh Perfecto La que quería que me saliera Y listo GG Creo que será GG Parmeando En el baño Parmeando Quiero estar Solo espero que voltee Sus cartas Rápidamente Perfecto Perfecto Carrera espiritual Vamos Necesito más cartas de robo Ah Lo malo Esas son las flechas Es cierto Ya me acordé Porque no Generalmente no usamos esto Si necesitamos Negarle sus cartas Porque normalmente Vamos a terminar Con todas las Con todos los espacios Ocupados Entonces creo que a partir de aquí Ya voy a ir lento A partir de aquí Iré lento Para que pueda usar Las flechas Antichizo Tiene turno Podría terminar El duelo Pero vamos a dejarlo así Para tener un poco más De De cartitas Nani ¿Qué es eso? Miselaniosaurio Un Un dinosaurio Miselanio Boom Ahí está La animación Listo Animación Ahí está Uh El petito Ok Me regresa Dos Tirano Superconductor Oh no Oh no Justamente fue el último turno Y me regresó Dos Lol Tendré que hacer esto Y pues si Ni modo Tendré que servir Justamente Último turno Y me regresó Dos Eres un Maldito Oh espera No Se me dio la carta en sí Se me dio a poner sí Para que no activara nada Pero bueno Ni modo De todas maneras Le destrozamos Pero bueno Sí se me dio Se me dio Las flechas de hechizo Ahí yo he activado Las flechas Uf 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 Primer Rex gigante Corre 0 Tornuto Muchas gracias Por el loot Y por último El deck Que menos Recomiendo La verdad Si tienen Algunos Dos decks Mejor usen Algunos De esos Otros Dos decks Porque en verdad Este deck Depende demasiado De tu mano Inicial Y bueno Por eso mismo Vamos a usar La habilidad De reiniciar Para poder hacerlo Pero bueno Como yo voy a mostrar En mis repeticiones De hecho No voy a mostrar Repetición Porque nunca gané Con este deck Porque la verdad Está muy malo El hecho de que Tenías que Iniciar sí o sí Con un monstruo Entonces Por eso mismo Aquí muestro Que cuatro veces O sea En dos duelos Con reiniciar Incluso No logré sacar En primer turno El monstruo Que necesitaba Entonces Ya con eso El GG Ya no puedes hacer nada Te convoco un monstruo Rápido Y listo No puedes hacer Absolutamente Nada Si no sacas En el primer turno Por eso No lo recomiendo También Otro detalle Es que Como dije Tirano Tiene una carta Para poder bajar Puntos de ataque A tu monstruo Una carta de campo Que le baja A todos los monstruos 500 de ataque Creo que es Entonces Para eso Vamos a destruírsela En el último turno Con exorcismo Simplemente Es para eso Esta carta Y bueno Todas las demás cartas Son típicas de O jamás Nueve O jamás Diferentes Tres azules Para poder robar Más rápido Los jamás Y también Cinco polimeraciones Tres polis Y dos formas De sacar la poli En este caso Yo estoy poniendo Reel pantano Pero si ustedes Tienen sabio de fusión O planta de reciclamiento Lo que sea Para poder sacar Una poli Pónganlo Y listo Ya con eso Hace la misma función Que esta cosa Combo final Vasallo Con pasaje secreto A los tesoros Con País de los jamás O Escudo y espada Para poder cambiar El ataque Y doble ataque Unido Para poder atacar Directamente Y bueno En este caso Como dije Exorcismo Para poder destruir La carta de campo En caso de que la tenga Y listo Ya con eso Si o si vas a tener Los 10 mil De ataque Boom Como dije No lo recomiendo Porque Empezar si o si Con un monstruo Es muy malo Pero bueno Esos son los Tres decks Que les propongo Para poder Farmear A Halsberry Los tres son Muy baratos Creo que el más caro Es el de Claudianos Pero bueno Como no es Tan antigua la caja Tampoco es tan caro Pero bueno Ustedes díganme Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les sirvió Puede que algunos amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau